Directo declaración de la renta de 2022 a 2023, estas las novedades sobre el borrador, presentación y deducciones. Millones de españoles tienen un llamamiento de la agencia tributaria, AEAT, para formalizar la campaña de la renta de 2022 a 2023, que ha comenzado este martes, 11 de abril. La declaración de la renta de este año vuelve a plantear muchas preguntas a los contribuyentes, ya sea el calendario y las fechas clave de esta edición, cómo hacer el borrador de las cuentas o cómo obtener los datos fiscales de los contribuyentes. Por supuesto, la mayoría de dudas se cierren sobre la presentación de la declaración de IRPF, sobre todo si va a salir a pagar. Además, la AEAT incorpora novedades sobre el impuesto. Desde ahora y hasta que finalice la campaña de la renta 2022, el periódico te informa en directo, de todas las novedades para presentar el IRPF a Hacienda, los teléfonos a los que tienes que llamar para pedir cita previa y la guía para elaborar el borrador y la declaración final. Así como la última hora sobre todo lo que esté relacionado con campaña de la renta. Gracias. Gracias. Gracias.